Hey, tú, sí tú, ya tienes el nivel suficiente para poder entrar a las dungeons y tienes todos los materiales perfectos para hacerlo, las salas de combate ya no son ningún problema, te sabes de memoria cómo pasar los jefes, pero hay algo dentro de las dungeons que todavía se te complica pasar y son las mentadas trampas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que un salto mal dado te regresa al lobby y pierdes toda la preparación que tenías para la dungeon? Pues con este video vas a poder pasar las 5 trampas más complicadas, ya sea de forma legal o buggeándolas como suele ser costumbre aquí en el canal, así que sin más charla, vamos a verlo. Una de las trampas que te puedes encontrar dentro de esta dungeon es esta que requiere de un salto encima de unas plataformas que van desapareciendo, y si tú al igual que yo eres medio distraído y por ende memorizar patrones y repetirlos es algo complicado para ti, te traigo esta forma de pasarlo. Te vas en carreras y vas a saltar hacia esta piedra, como puedes ver te atoras, una vez que estés atorado nada más te falta esperar a que las siguientes plataformas se reactiven, ahorita vas a entenderlo. Técnicamente con este salto ya has cubierto la mitad del salto, ya nada más esperas a que aparezca la plataforma y mira, saltarás y ya estarás del otro lado. Una de las trampas más tediosas dentro de las dungeon son los muros movedizos. Y para pasarlos tendrás que caminar agachado como se está viendo de fondo, este truco también funciona en servidores y te ayuda a pasar estas molestas trampas. La siguiente trampa es algo traicionera, los pinchos que vienen del techo no te matarán de una, pero si te dejarán muy tocado y podrán empujarte. Las hachas te pueden mandar a mejor vida con tan solo tocarte. Sabiendo esto hay que ir calculando entre espazo y espacio y una de las recomendaciones para que sea más sencillo es utilizar el modo de tercera persona. Si algo te golpea a la mitad de esta trampa es game over. Nos encontramos con esta trampa, la pasaremos como en otras ocasiones con puros saltos, recuerda que tienes que tener 150% en tu apartado de velocidad para que sean saltos correctos. ¿Cómo pasar esta que requiere de un salto? Para ello te traigo dos datos interesantes. El primer dato es que tienes que levelear un poco tu estadística de velocidad. Quiero que veas que yo tengo 150% en la estadística de velocidad y esta te va a servir para poder pasar esta trampa de un salto puro. Y el segundo consejo que te tengo que dar es que guardes la partida antes de realizarlos, ya que estos saltos son bien traicioneros. Para las personas que se lo preguntan, estas son las estadísticas en todos los videos y este es el equipamiento que suelo llevar a las dungeons. Sin más que agregar, nos vemos... Esta noche me voy a manosear. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.